Señora presidenta, señor ministro, ¿qué medidas piensa tomar su gobierno para combatir el fraude fiscal en el mundo del fútbol? Muchas gracias, señor ministro. Gracias, señora presidenta. El mundo del fútbol está sometido a la legislación tributaria, como todos. Y, como sabe su señoría, pero bueno, obviamente está en su derecho de formular la pregunta que entienda, al gobierno, como sabe su señoría, la agencia tributaria está aplicando esa legislación en el mundo del fútbol y en el mundo económico general, en el mundo de todo lo que pueda ser la conciencia y la vigencia del fraude fiscal y, por tanto, por lo demás. Pero también déjeme que acabe esta primera intervención, porque, como ya la semana pasada tuve la oportunidad de responder al señor Domènech, que también es de su grupo político, entiendo, vamos, o sea, sobre este mismo asunto, ¿ese interés que tiene Podemos por el fútbol obedece a algo más que a una afición? Gracias, señora presidenta. Muchas gracias. Señor Iglesias. Gracias, señor ministro. Fíjese, yo tengo una experiencia en el Parlamento limitada, pero sospecho que la relación de mi grupo con su gobierno en las sesiones de control al gobierno empieza a ser un tanto errática. Nosotros le hacemos una pregunta. Ustedes interpretan la pregunta como un ataque y a veces nos responden hablando de Venezuela, a veces nos dicen que viajar al extranjero es estupendo porque es una experiencia enriquecedora o porque aprende algunos idiomas, incluso detecto diferentes niveles en su gobierno. El suyo es bueno. Todavía no está al nivel de la señora vicepresidenta, que después de la desaparición del señor Margallo del Banco Azul se ha quedado en única reserva de materia gris en su gobierno y que el otro día llegaba incluso a citar a Ernesto Laclau hablando de significantes. Pero yo querría que en un tema como este abandonáramos esa dinámica errática y que no me responda usted que en el tema del fútbol van a hacer ustedes exactamente lo mismo que hacen con todo. Porque si le pregunto sobre esta cuestión es porque quizás, señor ministro, es una cuestión extraordinaria. Al menos por dos razones. La primera. Estamos hablando de una trama mafiosa internacional que conecta sociedades offshore y oscuros intereses dedicados profesionalmente a estafar simultáneamente a las haciendas públicas de diferentes países. Esto no es como investigar el fraude fiscal en el mundo de la botánica. Y en segundo lugar, hay un elemento preocupante, el silencio informativo. No se habla de esto, señor Montoro. Incluso hemos visto a jueces prohibir que se hable de esto. Seguro que ajustándose a derecho. Pero es rarísimo. Me ha costado muchísimo informarme de esta cuestión. De quién tenemos que estar hablando, de qué poderes tenemos que estar hablando para que en este país no se informe del fraude fiscal en una industria que mueve cantidades astronómicas de millones de euros y que además es una industria que condiciona las pasiones de muchos de nosotros porque a muchos nos gusta el fútbol. Entonces, respóndame, por favor, con algo más concreto. No me diga que usted persigue el fraude fiscal con las medidas habituales. Dígame qué medidas específicas tiene su Gobierno para perseguir el fraude en el mundo del fútbol y qué opina de esta situación extraordinaria. Muchas gracias, señor ministro. Gracias, señora presidenta. Vamos a ver, señor Iglesias, de acuerdo con la ley general tributaria, el Gobierno ni ningún funcionario público puede hacer públicas sus investigaciones. Eso es así en nuestra legislación. Si usted tiene la sugerencia de cambiarla, pues tráigala al Parlamento. Pero no se asombre de que eso ocurra. Por cierto, ocurre en prácticamente todos los países desarrollados del mundo. Tienen la misma legislación. Pero si ustedes pretenden cambiarla, pues alterarla, pues entonces llevarán adelante que el ministro de Hacienda, que le corresponda, se levantará e informará concretamente sobre las actuaciones tributarias sobre un contribuyente. Pero eso no ocurre en España ni en la mayoría de los países. Sí puede ocurrir en alguno. O sea, tiene razón. Pero hágalo, promueva los cambios legislativos. Pero no insistan en lo que ya está haciendo no el Gobierno, la agencia tributaria, con toda su profesionalidad, que está persiguiendo eficazmente el fraude fiscal. Y, como usted ve, no se para frente a personas influyentes, frente a personas famosas, frente a nadie. Se persigue el fraude que tienen residentes fiscales también fuera de España. Pero eso corresponde a actuaciones que trascienden el ámbito de la propia Cámara. Aquí tenemos que hacerlo conjuntamente con la Unión Europea. Y en eso estamos, señor Iglesias. Seamos también constructivos en estas sesiones de control. Y, en ese sentido, corresponderá también al Gobierno… Muchas gracias, señor ministro.